En estas navidades tenemos una buena carretita de los peines Y esto hay que seguir derecho o doblar acá No No tengo idea Derecho, derecho, derecho Así, volterita Oh, por Dios Controlamos, controlamos Listo Fuck Te da puntito a los peines Si Ah Les estuve dando por eso Me arroca Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por Dios Esto es una verga Pima Chiquitrim, pim, 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 pim ¿Cómo es que te quedó la bocina navideña? No tengo ni idea Ni puti, ¿no? Ni reputi Ni reputi Ah, ni po No, 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 no Chukrene Chukrene, chukrene Chukrene Si, 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 esta activado todo Rebafo El Reufix A ver para atras Oh no, 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 no Me la di, me la di Me la di Toma un poquito Toma un poquito Fuck Le di Le di a uni Te re frena igual Si Uy dios Eso ha dolido eh Eso ha dolido No 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 ¿Puedes subir a nivel? ¡Eh! ¿Esto sabe como estaba? ¡Eh! ¡Que hortita!